Bueno, ¿qué se siente ante un reencuentro de este tipo, no? Bueno, es importantísimo para nosotros, es una oportunidad increíble para poder encontrarnos con viejos amigos de hace muchísimos años, a gente con la cual no nos vemos hace 30, 40 años, así que esta es una hermosa oportunidad para reencontrarnos. Bueno, ¿y qué te recordás de aquel equipo del 70-71? Sí, es un equipo que es totalmente amateur, fuimos a jugar contra equipos prácticamente profesionales. Y Oldboy de la Pamba tenía varios jugadores de primera. Y San Martín de Mendoza lo mismo, de hecho hubo mucha gente que vendieron al exterior para que te des una idea de lo que era el equipo. Claro, ese potencial. Bueno, ¿y cómo le fue? No fue bien y mal, bien porque logramos tener una experiencia importante, positiva, a nivel de resultados, por supuesto estábamos muy lejos de ello, pero bueno, nos dieron el premio al equipo más caballero del torneo y eso fue muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.